Destacó el coordinador Ernesto Sepúlveda que el 2015 fue un año de mucho trabajo en que se logró avanzar en la ratificación en desarrollo social de la gran mayoría de los proyectos del Plan de Zonas Extremas. Actualmente el 90% si no están adjudicados están en proceso de licitación, resaltó, salvo los de mayor complejidad como los proyectos de construcción de rellenos sanitarios en Porvenir y Punta Arenas, en los que ha habido más dificultades para obtener la aprobación en desarrollo social. Existe para este año una programación con las unidades técnicas que nos va a permitir contar con una ejecución presupuestaria bastante contundente. Creemos que alrededor de 40 o 45 mil millones de pesos podrían estar en juego en este año para el Plan de Zonas Extremas, que son recursos que como ustedes pueden apreciar prácticamente doblan al FNR tradicional.